Me encuentro en un sitio histórico, un sitio que entristeció mucho a los colombianos, en Bojayá. Así es, un sitio que generó dolor a decenas de personas en 2002 y que ahora tras pronunciamientos de preocupación como este Se irán presentando enfrentamientos entre grupos a la parte de la ley. O como este, las fuerzas militares han decidido atender, ciudadanos que han alertado la presunta presencia del ELN y el Clan del Golfo, cuyo eje de operaciones se centra en Antioquia, Córdoba y Chocó, ciudadanos que temen por otra masacre. Todos los grupos armados y organizados son igual de bandidos para el Ejército. Atacan nuestra población civil, nuestra población afro, nuestra población indígena. El Ejército, sin embargo, asegura estar organizado para atender cualquier situación. Son tropas que están en forma contundente. El Ejército, la Infantería Marina, dándole protección a la población civil. Pobladores hablaban del desplazamiento de 300 uniformados ilegales, sin embargo, las fuerzas militares colombianas aseguran no haber encontrado rastro de ellos. Estos ciudadanos de Bojayá solo esperan que el gobierno esté alerta y que no se repitan hechos como los de ese 2 de mayo de 2002. La falanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia.